Música ¿Firsté.раo... Tíais, Stefan, ¿verdad? Tíais, díais, díais, díais. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque enfrente de unas naves gigantes y aquí construían, o sea, y aquí fabricaban equipos electrónicos. Unas placas solares aquí. Todavía quedan. Bueno, espera, no queda ninguna. Es increíble que esto, estas enormes infraestructuras todavía que estén abandonadas. Todavía en pie todo, todas las chapas de los techos y las paredes. Parece que hay un butrón ahí en la pared. Hola. ¿Hay alguien? Vengo, no son de paz, eh. Si molesto lo que sea, me voy. Mira, ahí la recepción aún conserva la luz ahí arriba. No sé por qué dejan que estos edificios están grandes se caigan a cachos. En la entrada, veis, tenía una puerta de cristal que aún se conserva el marco. Mirad las luces. Mirad lo de los incendios, creo. O altavoz. que hayan venido a llevarse todo el cobre y todas las cosas. Ahí va el extintor. Aquí. Puerta por el suelo. Madre mía. No han dejado nada, eh. Aquí. Mirad esto. Esto es un mecanismo de una puerta, creo. Mecanismo de una puerta, creo. Buf. La parte donde estaba la recepción. Madre mía. Un montón de mesas, esta clase de cosas. Eso parece un... No sé qué parece eso, pero resulta interesante ese mueble. Pero no puedo acceder, que está todo lleno de cosas esto. Y aquí un armario. Uff. Ya al fondo hay una escalera, tú. A ver, cosas ahí por aquí. Rosa, Jacobo y, sobre todo, Diego, os dedico este vídeo. Con Rosa, Jacobo y mi hijo vinimos aquí un día. Por fuera y tal. Ahora he venido yo por dentro. Cuántas meses. Aquí estuvieron recogiendo basura, se supone, pero... Todo amontonado, es una pena. Son buenas, buenas bolsas. O sea, cerámica. Esto con el suelo limpio ahí brillante sería bonito. Eh, abrimos un cajón de una pesa. Espera. Bueno, no tiene cajones. Hasta los cajones se han llevado, tío. Si pongo una mano en el fuego, será para corregir la otra. Ajá. Vale. Estupendo. Marcos y Alexa se aman. O vaya sitio para venir a hacer ciertas cosas, ¿no? Aquí están todas estas plaquetas del falso techo para llevarse cobre, cables, de todo. Para que me dé la corriente. Y aquí trabajaba bastante gente. Está todo lleno de cuartos de baño por todas partes. Allá conserva el espejo, tú. Bueno, bueno. Vamos a... Está arriba. Qué siniestro. Qué siniestro, madre mía. Aquí está. Uff. Todas las placas fuera. Bueno, casi todas. Aquí pone... Aquí pone... Mirad Curioso En los baños Todavía está chapada de madera la columna Por cierto, me vio una persona entrar Habían coches aparcados fuera Y justo viene uno a coger los coches justo cuando entraba, mira qué casualidad Aquí está lleno de cuartos de baño por todas partes Otro ahí Y el suelo está compuesto de trozos de placa de yeso del techo Y arriba, mirad Bueno, aquí no es de hierro, no es de chapa el techo Son losetas de cerámica Vigas de hierro Y aquí el entramado del falso techo de yeso Esa gran ventana ha quedado al exterior A ver Pues menudas oficinas, digo yo, ¿no? ¿Qué es eso? Montones de basura ¡Ah! ¡Hostia! ¡Murciélago, tío! ¡Qué susto! Otro día me dijeron unos amigos Un día de estos te va a picar un murciélago Te va a morder un murciélago Y te va a pasar la rabia ¡Joder! ¡Pan macho! ¡Vaya ánimos, eh! Bueno, otro piso Tercer piso ya Y un cuarto piso Y básicamente todo lo mismo Cuarto de baño Cuarto de baño, nada más entrar Columnas forradas de madera Y... Súper amplio Y aquí un cuarto piso, tú Y aquí un cuarto piso, tú Y aquí un cuarto piso, tú Protecta Protecta Me falta el interno Ah, mirad Balcón ¡Oh! Y otro piso ahí A ver, se escuchan ruidos, tío Mirad el balcón Aquí unos sillones Una puerta, tío Ah, es que hay unas fábricas al lado Pero se escucha mucho ruido Ahí unos apartamientos Estaban unos apartamientos Bueno, es por dentro Cierro la puerta que entramos a casa Bueno, último piso, tío Cuatro pisos, tú Bueno, aquí un balcón A la carretera Y el último piso Hostia Aquí se me ve Ahí al fondo hay un casco No avanzo porque se me ve desde afuera Hay un casco ahí, mirad Bueno, ahí ya hemos bajado del último piso Aquí un pedazo de terraza Baños Y aquí, hostia Tiene pinta de salón de actos, eh Mirad Tiene pinta de salón de actos Porque está súper iluminado Eh, que hay casas Aquí no accedo, que madre mía Para que haya espacio más grande, eh Con columnas ahí Y nada, voy a bajar Mirad, que tétrico Es tétrico, eh Tiene pinta de salón de actos 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 Desde luego aquí Es que Me han destrozado todo, eh Es una pena, tú Un edificio tan grande Que podría reutilizarse para otras cosas Porque se abandona Y se deja así Que se caigan cachos Un edificio Vamos, esto es un... Es que esto es enorme, tú Esto Esta es la parte de... Madre mía, ¿qué es? Golden power High temperature Esto es de un foco Este es el exterior Edificio de oficinas De la fábrica De equipos electrónicos Con su correspondiente Utrón Y es que es un sitio muy grande Con unas naves gigantes Ahí está donde se procesaba todo el trabajo Para armar los equipos electrónicos Hostia, creía que había entrado un coche aquí, tú Es que se puede entrar en coche ¿Habrá entrado un coche? Espero que no ¿Ha entrado la policía? No No Me equivoqué Ahora, mirad, aquí restos de... De cosas que se hacían aquí Esto... Esto... Parece que son las tapas de los contadores eléctricos De las casas Hay... Bastantes paquetes por aquí desperdigados Por aquí más... Tengo aparatos electrónicos... De los contadores... Mirad, aquí... Otro baño, ¿no? Se lo está comiendo todo... La hiedra, tú Y cómo no, más baños Más baños aquí Más baños... Uff... Mirad, mirad... Qué cosas se hacían aquí Estos de... Tapas de contadores en... De casas y... Unos de calles, ¿no? De las... De las tapas de plástico ¿Veis? A ver, está todo lleno Aquí en el baño las dejaron Era una barbaridad de tipos electrónicos Todo por el suelo, es una mierda Mirad aquí... Los contadores Esto es lo que se fabrica aquí Aparte de esas... Tapas... Cuarenta mil... Kilowattio hora... Buah... Vale... Módem industrial... GSM... Todas estas cosas... Se supone que existió aquí... Contador triásico... Cuatro hilos... Click... Bueno... Son todas estas de las cosas que hacían aquí... Una pena... Hostia... Es esto, tío... Ante cualquier operación... Instalación... Mantenimiento... Información... Unidad de comunicación... Multicom... Bueno... Pasamos a las naves... ¿O qué? Vaya pinos, por cierto... Tenían aquí... Sin duda estaba bonito... El código... Continúa... Subtitulado por Puerto Rico... Gracias por ver el video.